Arriba, sentado, bien, rueda Arriba, 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 rueda Sosten aquí, bien Espera, ya lo levanto Hay un festival cerca de aquí y nos invitaron a participar con nuestra parrilla al carbón Vamos a ver si podemos hacer algo de dinero allí ¡Niñas, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Una brocheta de pollo cuesta 100 rublos. Somos suscriptores de Georgie. Siempre vemos sus videos. Cocina muy bien. Lo que más me gusta son sus hijas. Son tan lindas. Yo he estado ocupado haciendo pollo kebab. Hice como, no lo sé, más de 600. Muchas. No queda carne de pollo. Se las llevaron todas. Pero todavía hay una larga fila. Mmm, todavía no las he probado. Así es como abrimos nuestra temporada de verano. Ganando dinero. Oye, se ven deliciosas, en serio. Gracias. Me resulta saludable. He visto tu canal. Estamos grabando esto para un nuevo episodio. ¿Sí? Me dio miedo escénico. Sé que mucha gente no comerá brochetas y eso me entristece. La próxima vez prepararé más. Así que, ahora voy con mis hijas a recorrer el festival. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!